Corre el año de 2014 en Costa Rica. Michael Light y su equipo de carreras de aventura quedan varados el primer día después de una egoísta y mala decisión de su líder. Tres años después, Michael, insatisfecho consigo mismo, decide competir nuevamente reclutando a una joven escaladora llamada Olivia. Chiqui, un corredor veterano cuya recuperación de una lesión de rodilla es incierta. Y finalmente Leo, un compañero que se ha convertido en una celebridad en redes sociales y con el cual tiene ciertos roces del pasado. Sin embargo, si realmente quiere sacarse la espina, deberá tragarse su ego e ir a buscarlo, ya que reclutarlo es una condición de su patrocinador para obtener el apoyo. Llega el día de la carrera, en medio de esta selva en la República Dominicana, donde tendrán que trepar, correr, andar en bicicleta y hasta lanzarse en tirolesas arriesgando la vida para poder ganar. Sin embargo, el cuarto día de competición, encuentran un perro callejero y malherido en medio de un punto de descanso. Michael, el líder, decide darle agua y compartirle unas pocas albóndigas de sus propias provisiones. Los atletas toman su camino nuevamente, pero muchos kilómetros después se percatan de que el perro lo siguió. Y a pesar de la espesa lluvia, el lodo y otras inclemencias, el animalito sigue ahí. En un momento de crisis, el intrépido perrito previene que Leo caiga por un precipicio y es ahí donde todos deciden que se ha vuelto un miembro más del equipo, nombrándolo Arthur, ya que parece tener el corazón de un rey. En la última parte de la competición y liderando la carrera, el equipo se tiene que enfrentar a una decisión final, ya que para seguir adelante hay que navegar en kayak por más de cinco horas. Sin embargo, los jueces por seguridad no les permiten subir a Arthur a la pequeña barca, teniendo así que dejarlo en la orilla a su suerte. En un momento de valentía y cuando ya estaban muy alejados de la orilla, Arthur decide brincar al agua y nadar para alcanzarlos, pero poco a poco las fuerzas se le van acabando. Michael no lo puede dejar morir después de todo lo que han pasado juntos, así que decide que todo el equipo regrese por él, sufriendo un grave retraso en la carrera. Pero con la seguridad de que han hecho lo correcto al subir a Arthur al kayak. El equipo llega por fin a la meta en segundo lugar sacrificando la carrera. Sin embargo, todos están contentos de tener a un nuevo amigo en la familia. Un amigo que gracias a las benditas redes sociales ya todo el mundo conoce su hazaña. Arthur se desmaya de cansancio y un veterinario descubre que está gravemente infectado por parásitos, aconsejando dormirlo para evitarle más sufrimientos. Sin embargo, en un giro final de la historia, Michael ve en los ojos del perro que el deseo de vivir es mucho más grande que su dolor. Y a pesar de las dificultades y papeleos que esto implica en el aeropuerto, consigue llevarlo a Estados Unidos donde el perrito es atendido y salvado. Arthur, el perro callejero ecuatoriano que cruzó la selva para encontrar un hogar, ahora vivirá nuevas aventuras que lo llevarán a conocer la nieve y tener una nueva familia. Esta es una de esas clásicas historias basadas en hechos reales que te hace sentir bien al final. Una feeling good movie con sus clichés y dramatizaciones extra pues para hacerla más interesante obviamente. Si buscas una película sencillita y disfrutable para ver con tu pareja o la familia, sin duda esta es tu mejor opción. Además, Arthur, una amistad sin límites, tiene garantía cinépolis, lo que nos permite saber que es de esas películas que ya fueron vistas por algunos expertos y pues la avalan como una experiencia agradable y emocionante. Sin embargo, para los cinéfilos que buscan algo más, les puedo decir que Arthur es una película que peca de sencilla en algunos momentos. Esto no quiere decir que sea malo, a veces lo más simple puede ser lo mejor. Sin embargo, vas a notar que el guión se toma sus libertades creativas para modificar mucho de los sucesos reales y hacerlos más dramáticos y hollywoodenses. Tampoco esperes el gran drama o una aventura compleja, ya que los momentos más tensos en ocasiones carecen de buenas tomas y el tiempo suficiente para desarrollarse aún mejor. Por ello, les digo que pues de alguna manera peca de sencilla. En especial, yo lo noté en los primeros 40 minutos, donde se nota muy pero muy rápido la clásica fórmula gringa, donde nos presentan a un líder de naturaleza rebelde que tiene un último sueño de gloria, pero que también tiene que bajarle a su ego para aprender una lección de vida y así poder reclutar uno a uno al clásico equipo disfuncional. Como les digo, no está mal, pero de alguna manera pues siento que esto ya lo he vivido muchas veces en infinidad de películas de ciencia ficción o dramáticas, como Avengers, Gran Turismo, Armageddon, Guardianes de la Galaxia, por mencionar algunas. En fin, una fórmula gringa infalible y algo repetitiva. En lo particular, creo que esta película realmente cobra vida cuando comienzan las escenas del perro, ya que el mensaje de amor y amistad y sacrificio es clarísimo. Imagínense un perrito callejero que por un detalle tan simple, donde pues unos extraños le ofrecen un par de albondillitas y agua, él decide, caray, yo creo que como agradecimiento recorrer kilómetros y kilómetros en medio de la selva para acompañar a estos brothers. Este agradecimiento, esta lealtad, este amor incondicional que sí se siente en la película y que normalmente no ves en los seres humanos, es exactamente lo que funciona y lo que te puede sacar una lagrimita o ponerte un nudo en la garganta por momentos. Sin embargo, como les dije, pues esta película es para sentirte bien. Así que, si tú amas a los perros o has tenido una cercanía con tu mascota, obviamente es para ti. Mi calificación para Arthur, una amistad sin límites, es un 7.5. Una película muy desenfadada, sencilla, bastante digerible para ver en fin de semana con toda la familia. Yo hasta aquí ya hice mi chamba. Ahora te toca a ti recomendarme ahí en los comentarios una película de perritos que te haya hecho llorar o que te haya movido las fibras más sensibles de tu corazón al grado de que a lo mejor pues adoptaste a un amigo peludo o te hizo ver de manera diferente y más empática a los perritos de la calle. Yo les quiero recomendar muchísimo la película llamada La Razón de Estar Contigo con Dennis Quaid, una película de un perro que reencarna una y otra vez y se reencuentra con su dueño. La verdad es que vas a llorar en esa película si has tenido perros y créanme que es de las mejores que he visto, además de la clásica de Hachiko. Muchísimas gracias por ver este videíto y si te gusta, pues ya sabes, deja tu poderoso like, guarda el video en tus favoritos y no olvides suscribirte al canal, aparece ahí un recuadro rojo abajo con una campanita, activa la campanita también. Y si quieres ir mucho más allá, te puedes unir al canal para ser un usuario premium o simplemente presionar el corazoncito que se encuentra allá abajo y donar un poderoso superchat con la cantidad que tú desees para que yo pueda seguir haciendo estos videos para ti. Mi nombre es Des, que la unipresencia me los bendiga a todos. Chao, bye. ¿Qué creen? No me gustan los perros. Mmm... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!